Martin McGuinness, histórico dirigente del Sinn Féin y figura clave en la pacificación de Irlanda del Norte, murió este martes a los 66 años de edad en su localidad natal de Derry, al noroeste de la provincia británica. El antiguo comandante de Lyra fallece dos meses después de dimitir como viceministro principal norirlandés, cargo que ocupó durante casi diez años en un gobierno autónomo de poder compartido entre protestantes y católicos. McGuinness fue condenado por su pertenencia al ejército republicano irlandés, del que fue número dos durante los enfrentamientos del llamado Domingo Sangriento de 1972, condición que no le impidió participar en negociaciones secretas con el gobierno británico para lograr un alto el fuego definitivo que llegaría en 1997. En palabras del hijo del que fuera un día su mayor rival, el reverendo Ian Pesley, McGuinness era por un lado una especie de padrino del ejército republicano irlandés y por otro una pieza maestra de las negociaciones que permitieron hacer avanzar el proceso de paz en Irlanda del Norte. La estrategia valiente y arriesgada de McGuinness para lograr el final de la violencia fue elogiada también por el exprimer ministro británico Tony Blair, que afirmó hoy que sin él la paz nunca hubiera llegado a la región. McGuinness pasó de ser un insurgente radical a reunirse con la reina Isabel II de Inglaterra en varias ocasiones. La reconciliación siempre es el siguiente paso esencial en un proceso de paz, dijo. Junto con su amigo y compañero de filas, Jerry Adams, McGuinness encarnó la firme voluntad del nacionalismo radical irlandés por conseguir la paz en Irlanda del Norte.